Yeah, Coco, Jaramillo y David, CPC, JC Producciones Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado Se ha esfumado junto con el viento, me ha dejado sin aliento En serio lo lamento, pero ya era el momento de dejarlo por la buena No es bonito como suena, se oye sin sentido, se siente bien feo en el pecho En serio no está chido y no quedo satisfecho, no sé ni lo que pido Escucho un feo ruido que me dice no la dejes Da la vuelta y lo que construyeron ya no lo recuerdes Así que lo borré de mi mente, lo nuestro ya no existe Mi corazón me miente, tú ya te fuiste y fuiste un buen presente Mas sigo aquí, estando al pendiente Con mi mirada hacia el asfalto pensando en que me faltó Para verte contenta y no haber escrito esta canción en mi libreta Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado Esta historia de amor no existió, me dijiste ya no te quiero Y me dolió, me dijiste adiós, este amor de tú y yo se terminó Tu corazón nos sintió y mi corazón se rompió Creo que nuestro amor no te importó Llevé en mi mundo y se inundó Como en el 2012 todo se destruyó La llama del amor se apagó y lo de tú y yo para siempre se acabó Mi corazón se congeló y con tu espada lo rompiste y mi alma se murió Yo lloré y me dijiste, no seas ridículo Yo lo único que quiero es estar contigo Pero creo que tú ya estás con otro tipo En tu círculo vicioso de estar con uno y después pasar con otro Adiós Ya no me importa Bye bye Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado Esta historia terminó, no existe, lo que un día construimos se ha esfumado Si se esfumó o se acabó no te importó todo lo que pasamos y lo que vivimos Vimos y planeamos una historia, lo volviste escoria Ya no te tengo como la chica que me apoya Y ahora ya no sé qué voy a hacer Y al parecer voy a avanzar solo con mi grupo No me preocupo porque sé que lo lograré Te superaré porque ellos no me fallarán como tú lo has hecho Acabaste con lo que había en mi pecho Continuaré desecho, avanzaré hasta por el camino más estrecho No te necesito ya, no me importará lo que contigo pasará Y esos besos románticos ya no existirán, se escaparán Tus recuerdos de mi memoria, el cielo ahora llora Pero mi sonrisa está de oreja a oreja Yo sé que mi voz no te deja, te persigue A donde sé que vas y aún así de regresar contigo no sería capaz No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Esta historia terminó No existe Lo que un día construimos se ha esfumado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!